Y es que creo que uno escribe para averiguar quién es, que uno no lo tiene muy en claro. Y creo que en mi caso, al menos, y lo reivindico como consigna, escribo por venganza, contra la injusticia del mundo. La idea no es mía, es de Ferdinando Camón. Y creo que no hay operación más difícil que la de leer y operación más difícil que la de escribir. Y especialmente en un país donde le está negado no solo el conocimiento, sino las letras a mucha gente. Entonces, me parece que teniendo esto en claro, uno escribe por desconformidad con la realidad.